muy buenas tardes volvemos un jueves más hoy empezamos mes el mes de las alegrías y de los gastos extras diciembre y lo hacemos pues con temas de la tierra y de cultura además de educación y cómo no música en directo todo esto despachando con miguel hidalgo sánchez consejero de área del sector primario y soberanía alimentaria juan martel santana concejal responsable de cultura y juventud educar en positivo con yurena ramos y cerramos con nuestro rincón musical donde se nos presenta el dúo musical las chicas melodía por tanto la tarde noche promete y ustedes como siempre a tomar muy buena nota y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador recuerden el mostrador de sequiel lópez en facebook e instagram y luego en twitter tenemos el mostrador de él y el hashtag para el programa de hoy es el hashtag perdón el m52 con todo dicho y ya preparados empezamos a despachar vuelve a nuestros estudios la persona que más se empeña en que nos alejemos en que no nos alejemos de nuestra tierra y que apreciemos y valoremos los productos que de ella recibimos el sector primario y la soberanía alimentaria ha sido en su día a día una constante desde hace ya siete años y algunos meses y llegados a estas alturas de la legislatura con mucha probabilidad su siembra política desde la consejería del área del sector primario y soberanía alimentaria habrá dado su fruto con nosotros una vez más y agradeciéndole que haya venido le damos las gracias a don miguel hidalgo sánchez bienvenido don miguel muchísimas gracias agradecerte tus palabras y aquí estamos nuevamente efectivamente hablaremos de de ferias certámenes y premios a nuestros productos el kilómetro cero en nuestra entrevista de hoy pero antes cuénteme qué queda de aquella foto que vio cuando llegó a su consejería pues hará eso unos siete años atrás y la que ve hoy ha habido cambio está usted satisfecho vamos a ver en la situación en la que estoy ejerciendo como consejero del sector primario y soberanía alimentaria del caído de gran canaria decir que estoy satisfecho de todo el trabajo realizado sería pues una petulancia por mi parte no pero si es verdad que si hago un análisis lo tenemos lo hacemos constantemente no solamente yo sino el equipo de trabajo que tenemos en el área de lo que nos proponíamos inicialmente y lo que hemos logrado hasta ahora podemos decir que se han dado pasos muy importantes para el sector primario que hemos de alguna manera y lo hablamos hace poco lo estábamos hablando antes de entrar en esta entrevista yo creo que le hemos dignificado la figura de las agricultores de las agricultoras de las que ser de las que ser de todo el sector relacionado con el mundo rural le hemos dado dignidad y las personas hoy en día son agricultores con condón con letra mayúscula no eso es bastante importante y vamos dando pasos poco a poco para que realmente la actividad agraria cada día sea más reconocida por lado por los ciudadanos respetada también por la ciudadanía pero algo que es muy importante que sepamos que crecer en el mundo rural que crecer en soberanía alimentaria crecer en productos kilómetros cero está en la mano en primero que nada de los ciudadanos de gran canaria si además tenemos la suerte de que la cantidad de turistas que nos visitan también exijan y pidan en los productos de nuestra tierra productos kilómetros cero productos canarios para degustarlos probarlo estaríamos dando un paso de gigante en lo que es soberanía alimentaria por lo tanto ese esfuerzo que estamos haciendo entre todos y si lo analizamos desde el minuto cero que entrábamos a la consejería haciendo un plan estratégico sabiendo qué cosas hacer en cada momento cómo impulsar cómo apoyar cómo trabajar con la gente del campo o sea esto no se ha hecho porque hay cuatro personas inteligentes en el área del sector primario no no esto lo hemos hecho con los agricultores lo hemos hecho con la ganadera lo hemos hecho con las que ser lo hemos hecho con todo el sector con las mujeres y hombres del mundo rural y hemos dado pasos importantes yo creo que hemos dado pasos importantes y dignificado la profesión yo creo que eso al menos creo que poco lo pueden discutir y entramos ya en materia en octubre del año pasado comenzó el proceso de incorporación de nuevos socios a la asociación ruta del vino de gran canaria aceptando también una nueva modalidad de socios háblenos de ese de ese proyecto de la ruta del vino de gran canaria cuál es su actual funcionamiento y sus objetivos bien vamos a ver la ruta del vino surge de una iniciativa de la nación de origen de vinos de gran canaria bodegueros de la isla gran canaria y bodegueras de la isla gran canaria y además el cabildo de gran canaria a través de acebin que es una organización a nivel nacional que realmente avala o gestiona o también homologa en rutas con certificación a nivel nacional de a nivel de españa las rutas que se hacen toda una serie de tramitaciones y los bodegueros no solamente bodegueros municipios establecimientos del turismo rural establecimientos de restauración que reúne una serie de condiciones como mínimo tienen que potenciar el sector de vitivinícolas de la isla gran canaria pues si reúnen una serie de condiciones se pueden entrar en esa organización pues bueno este este trabajo que se viene realizando desde hace varios años no solamente potenciando lo que es la ruta del vino sino todo lo que es el sector relacionado con el sector de producción vitivinícola no solamente apoyo en tierras en desuso para que ponerlas en marcha es ayudas para subvenciones para espalderas para que mejoren sus instalaciones y además también cómo promocionar cómo realmente comercializar ese vino pues surge la con la dimensión de origen de vino de gran canaria y también con con los productores de vino vinigrán pues se hace realmente una organización presidida en este caso por una bodeguera por una mujer y también gerenciada también por un compañero se hace una asociación donde no solamente están bodegueros sino que además pueden estar establecimientos de restauración casas de turismo rural y hasta municipios que en su filosofía de desarrollo del sector pues esté en las promociones del vino y hasta varios municipios bueno pues aquello que era complicado arrancar pero con mucho empeño con mucho entusiasmo por parte del sector hoy es ya una ruta la única ruta del archipiélago canario homologada que está dentro de la asociación hace bien a nivel de españa es la ruta de los vinos de gran canaria es una realidad hay bastantes socios cada vez se van incorporando más y afortunadamente está haciendo un trabajo magnífico de promoción de proyección de los vinos que realmente al final es la idea de que nuestros vinos tengan una importante presencia en todos aquellos eventos y lugares donde se desarrolle cualquier actividad y ahí estén presentes los vinos los quesos pero en este caso que estamos hablando de la ruta de los vinos son muchos los los que piensan que el contar con personas afín por cualquier razón a la responsabilidad política a gestionar suele ser garantía de efectividad y si encima el máximo responsable de la institución antonio morales muestra su máximo interés para que nuestra tierra sea sostenible ya tenemos medio camino andado en julio se destinó unos 3 millones al sector primario estos dinero suelen llegar a tiempos a la callanía a las granjas a los surcos empaquetados en fin de productos suelen llegar hemos estos tres millones que tú estás comentando me imagino que te refiere la ayuda directa al sector ganadero en este en lo que va del año 2022 hemos dado cinco millones de euros directos al sector ganadero de la isla de arancanaria solamente de la isla de arancanaria te puedo poner hay otras administraciones a nivel regionales que sacan unas cantidades similares pero para todos los chipialos y esto es en concreto para el sector ganadero de la isla de arancanaria es una ayuda y está llegando de verdad que todas estas cosas tienen un trámite esto no es un dinero personal absolutamente de nadie sino que hay que justificarlo hay que hacer una tramitación obligada por ley en donde se hace la solicitud tiene que tener el tiempo de realmente luego si te falta algún dato pues susanar esa situación y luego fiscalizado por intervención pues se empieza a hacer la bonificación de esos cinco millones prácticamente están todos entregados a los ganaderos y le llega es en función del número de cabeza de ganados que pueda tener es la ayuda que recibe cada ganadero y eso está llegando pero además de esas ayudas de esos tres millones y dos millones anteriormente cinco en lo que va el ejercicio del 2022 hay otras muchas ayudas directas para mejorar las cabañas ganaderas para mejorar también poner energías renovables de sus explotaciones agrícolas o ganaderas hay otras muchas ayudas también al sector ganaderos y que al final vas uniendo actividades de potenciar en el sector en estos momentos tan difíciles tan complicados que realmente donde tenemos que hacer el esfuerzo las administraciones públicas para mantener el sector realmente sea válido algo que hasta ahora durante generaciones lo hemos mantenido se convertir a la isla de canarias en la isla con más cabaña de vacuno de vez chipiado que esté concentrado en nuestra isla más ganado vacuno que en el resto de las islas sumándola es muy importante y esa tradición el esfuerzo de muchísimos ganaderos y ganaderas durante muchísimos años ahora en momentos difíciles hay que estar con las administraciones públicas de diferentes niveles de trascendencia en esta tierra apostando y apoyándonos fuertemente con valentía y además sabiendo que es muy importante solamente es un sector económico de la isla aportan identidad también al mundo rural y es una algo que con el cual tenemos que realmente identificarnos y ayudarle y el sector pesquero se recupera por el sector pesquero también trabajamos en la misma línea también con ayudas para su mejora de sus instalaciones las cofradías que son modelos de gestión muy singulares yo vengo del municipio del mundo rural yo soy de la vega de san mateo y por lo tanto venía de mucho contacto con el mundo rural agrícola y de tierra y de tierra adentro bueno pues conocer el mundo de la pesca ha sido fabuloso me he encontrado con personas con unos conocimientos y una sabiduría del mundo del mar de la pesca artesanal importantísima ver cosas que me sorprenden muchísimo y las aplaudo como un un pescador que su 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 pasión es la en la mar que realmente trabaja diariamente en un barco luego se sienta con un ministro a discutir porque afortunadamente tenemos en nuestra tierra en la isla gran canaria patrones de cofradías que expresen presiden la intervención de cofradías de pescadores que luego lo vemos en madrid defendiendo con una inteligencia con un impulso y tal que te sorprende muchísimo que realmente tenías un concepto diferente del sector por lo tanto es un sector que con muchas dificultades con muchas complicaciones estamos hablando de un sector de pesca artesanal que realmente sus pescas muchas veces a caña que estamos hablando de pez a pez y eso es realmente en la competencia con otros muchas actividades que se desarrollan en el mismo espacio marítimo que la pesca artesanal realmente haciéndole pues flaco favor a la misma pero hay que hacer un esfuerzo también por mantener este tipo de de pesca de pesca artesanal que realmente pues muy circular muy específica que tiene un arraigo en nuestra tierra muy importante en septiembre don miguel firmó un convenio de modernización de regadíos con el ministerio de agricultura pesca y alimentación un acuerdo que supera si no nos equivocamos los 6 millones si no me corrige en qué gestión se traduce este acuerdo firmado y qué aguas son las que se utilizarán esto es una barça que va a estar muy colocada en lo que es el fondillo en las palmas de gran canaria porque la mayor fuente de agua regenerada que tenemos la mayor fuente de agua regenerada que tenemos barranco seco en las palmas de gran canaria este depósito va a servir pues de regulación de momentos de poco consumo el agua hay que almacenarla para cuando llegue un momento de petición pues tener lugar donde almacenarla y distribuirla porque el agua se regenera todos los días tú no puedes parar una planta porque no hay consumo del agua o sea hay que tratarla almacenarla y distribuirla y esta barça va a ser nuestra función te puedo decir que el agua que se pone en esta planta todo esto lo que es toda el circuito desde las palmas tel de ingenio aguime santa en santa lucía vecindario y el sur llegamos casi hasta fataga con esa agua o sea esa distribución son 6 millones de metros cúbicos de agua donde vamos sumando no solamente la barranco seco estamos sumando otras plantas en ese recorrido y hacemos una aportación al campo de más de 6 millones de metros cúbicos de agua regenerada y el agua desatada más de 11 millones de metros cúbicos al sector creo que es una aportación de agua muy muy importante que es lo que hace posible la agricultura de la isla de gran canaria en este momento y eso es bastante importante y en la apuesta que está haciendo el cabildo de gran canaria a través del consejo insular de agua a través del sector primario para que eso sea una realidad y ese es uno de los convenios importantes en mejora de la red de distribución y almacenamiento de agua el convenio firmado y conocemos también los convenios con las papas y el espar gran canaria ahora también existe un proyecto piloto manzanas en fresco donde participa también espar el ayuntamiento de valle seco 6 agricultores 2 sidrerías y el cabildo cuál es el fin de estos acuerdos consejero hablamos de la manzana reineta estamos hablando de la valorización de los del sector primario en lo que son las frutas esta es una iniciativa de espar con el cabildo el ayuntamiento y los productores importantísimos fundamentales de una manzana exquisita pero además también una sidrería que están logrando premios internacionales hay que decirlo con esa tranquilidad y con esa serenidad para saber el gran producto y el gran trabajo que están haciendo los compañeros amigos de valle seco no el apoyo decidido del ayuntamiento del minuto cero que apostó por esos cultivos de manzana que prácticamente estaban pues medios abandonados y apostó del minuto cero y hoy en día no solamente están comercializándose todo a través de esta cadena de espar sino que además sus productoras haciendo pues una de las mejores sidras del mundo en este momento en acreditado irse a asturias a un concurso de sidras y que gane una sidrería de valle seco de la isla gran canaria vamos los de todavía están pensando donde los de asturias que es lo que están haciendo en la canaria y en valle seco para que esto sea una realidad afortunadamente tenemos esa esa producción esto está dentro de un marco que queremos potenciar todo lo que es la fruta de medianía que tenemos en la manzana está en valle seco pero en las medianías también de san mateo y esa zona está la 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 ciruela que también tenemos una campaña de promoción de valorización de las ciruelas de medianía en barsequillo están la la fresa pero en san bartolomé están los albaricoques que también anualmente se hace una campaña donde gmr con la colaboración del cabildo de gran canaria que facilita pues las envases y demás también en la línea de promoción promocionar y valorizar lo que son las frutas de de todo lo que son las medianías de la isla del canario y seguramente hay más ayuntamientos con más actividades con más productos que no los nombre en este momento pero que se sepa que es todas las medianías y de la manzana pues nos vamos a la papa el cabildo estuvo una vez más en esa quinta feria anterior donde se conocía pues el resultado de la décimo tercera cata insular que se celebró pues a puertas cerradas en la granja que papas la que ganó esa esa cata y qué valoración hace de nuestras cosechas de papas bueno yo ahora mismo me pregunta cuál fue la que ganó y sinceramente son tanto pero bueno si es verdad la consejería lo que hace previamente con meses antes de antelación todas aquellas papas que se comercializan en la isla gran canaria hacer una plantación y hacer realmente pues un estudio de de la producción porque están perfectamente marcada sabemos qué producción que con qué kilos se planta por metro cuadrado qué clase de papas se planta y eso al final se hace una recolección se mide se pesa y demás y eso se hace año tras año realmente y ahí salen pues que papas es la más apropiada para una cosa o para otra pero además también luego está la carta que es una serie de personas relacionadas con el mundo de la gastronomía con el mundo de la agricultura que también pues las papas las hacen pasar por diferentes procesos todas las papas pasan por diferentes procesos están colladas fritas en fin en diferentes elaboraciones y de ahí se saca también una media de cual se fríe con más rapidez con menos aceite con más tienen mayores o menos problemas no y pues bueno eso se es la feria de la papa donde se dan luego explicación de todas esas gestiones porque la papa también es un producto de una referencia importantísima en canarias no aquí nos comemos 50 millones de kilos de papas eso lo explica en la península y no se lo creen somos unos paperos total y bueno pues esa realidad sin duda alguna de alguna manera que traducirla en apoyarla en valorizarla en seguir que sigue siguiendo que ese producto siga siendo un producto en los hogares canarios en la cocina canaria permanentemente es bastante interesante apoyarle y no solamente lo hacemos en su promoción en su valorización con esta feria sino también con aquellas plagas biológicas que de alguna manera ataca a la papa pues nosotros pues apoyamos las campañas de la polilla guatemalteca apoyamos al agricultor si hay que retirar papas de la tierra pues le damos alguna ayuda para que no tenga pérdidas de producción además también poniendo trampas para para todo lo que es la campaña de luchar contra la contra las plagas y pues es toda una campaña también de valorización del producto que termina pues en esa exposición feria de lo que es la feria de la papa entero y cuéntenos don miguel cómo vivió esa segunda edición del foro internacional del queso donde estuvo pues como diríamos no la crem de la crem de la cocina nacional e internacional dejando pues a nuestros quesos como no en lo más alto pues mira la verdad que lo comentaba hace un momentito también magnífico o sea estamos viendo imágenes también por si bien el segundo foro de internacional del queso es también una acción de valorización de algo que en nuestra isla es muy importante en el sector del queso prácticamente todos los municipios de la isla hacen un esfuerzo impresionante por por valorizar sus productos los que son en este caso lo hacen también en los municipios pero los ganaderos y las que serán fundamentalmente que están implicadas en la producción de queso en nuestra isla y este foro pues fue un pues un escaparate muy importante para atraer quizás las personas más importantes en lo que es la crítica gastronómica que han venido a la isla no solamente a participar el foro sino a visitar las diferentes explotaciones ganaderas y que será de la isla recuerdo un encuentro que tuvimos en el municipio de moya en fontanales en concreto donde estaban pues siete o ocho que serán también que seros y ganaderos presentes y todas las personas los diferentes periodistas especialistas en gastronomía de varios países del mundo que estaban estaban encantados de verse directamente poder visitar las explotaciones de poder hablar con las escolas escolas que serán y pues una persona dentro del mundo de la gastronomía que tiene una página en un periódico a nivel nacional semanalmente al donde gastronomía decía que ella quería tener una fotografía con todas las que serán y ganaderos de en aquel momento en fontanales y que lo quería llevar como como elemento en su móvil porque aquellos era un ejemplo importantísimo de la mujer en el mundo rural en valorada en reconocida con dignidad defendiendo sus productos bueno pues entre las periodistas venía una especialista en astronómica del país de china no está también visitándonos al tiempo a los pocos meses de celebrarse este foro nos manda pues un reporter de de sus temas que iba tratándose en el foro internacional pues es esa reunión con las que serán encuentro con los diferentes quesos de la isla rancanaria había tenido había sido consultado por un millón de personas y nos lo manda y nos presenta bueno pues ese es el objetivo del foro internacional valorizar a nuestro producto darlo a conocer el mundo que la gente cuando nos visita los grandes los turistas que tenemos la fortuna que nos visitan muchísimos turistas pues cuando vengan pidan exijan quiero probar quiero comer el queso de gran canaria hay muchísimas variedades no del norte del sur son diferentes en función de los pastos y demás pero todos son buenos pero que lo exija pero además también algo muy importante lo hay muchos turistas que viven a la isla de gran canaria y a canaria que realmente fidelizan sus vacaciones con nuestra con nuestra tierra no que cuando se marchan a su país de alguna manera también quisieran tener el producto canario que tanto le gusta aquí tenerlo en la tierra bueno pues estamos trabajando para ver cómo de alguna manera fácil como el turista que quiera tener pues queso de gran canaria una patilla de vino un producto equino de aceite cualquier producto que porque que elaboramos en nuestra tierra pues puede pedir fácilmente a través de lo que hay en internet los medios tecnológicos de comunicación magníficos que tenemos y que realmente pues nos ha acercado muchísimo al continente no pues ese es el trabajo que tenemos que estar realizando de que también el turista no solamente lo pide los hijos aquí sino también desde su lugar desde su casa que un día muy especial por un motivo determinado pues quiera pues celebrar con vino de gran canaria con queso de gran canaria y con otros muchos productos que tenemos afortunadamente yo creo que eso lo va a agradecer también el canario que esté fuera no también además imagínense como acercar un poquito más a casa como somos los canarios están arraigados a nuestra tierra creo que se lo van a agradecer afortunadamente a través de los mercados virtuales se pueden comprar y lo ponemos en cualquier punto del mundo el producto y ya hemos ya llegando al final de esta entrevista 15 medallas obtenidas por nuestros quesos gran canarios en el certamen internacional world cheese awards de este año y el reconocimiento de la alta calidad de los vinos de nuestra tierra se vivió en la casa palacio el 15 de noviembre un encuentro que cada año nos muestra pues evidentemente el valor de lo que es nuestra materia prima no si es un encuentro que nos permite pues estar con los queseros con las queseras como canadero en general pero también con los bodegueros y realmente lo que hacemos es dar el reconocimiento de las catas insulares de los diferentes productos que se van realizando pues en ese encuentro de estos dos sectores que parece que son que dialogan muy bien en lo que es el vino y los quesos y lo hacemos conjuntamente pero además ya en diferentes ediciones venimos haciendo de mí un reconocimiento aquí en su tierra de los premios de workshift que el que han recibido en 2023 y ya son un precio premio a nivel internacional donde reconocen las excelencias de nuestros productos que cree que menos que también nos sintamos orgullosos de esos premios que reciben en nuestras que sería nuestras empresas de esas de esos reconocimientos internacionales y que podemos ser los propios gran canario quienes felicitemos quien les apoyemos y los sintamos también importantes en el sector de de productos de magnífica factura como son los quesos en este caso y ya pues para finalizar nuestra última pregunta nos queda muy poquito tiempo así que le pido la máxima brevedad cuéntanos por último don miguel déjenos con ese sabor de boca que aún estamos pues a tiempo de vivir si no me equivoco hasta el 15 de diciembre sexta jornada gastronómica entre corderos y fogones una jornada donde se destaca pues la relevancia de la producción cárnica como una importante fuente de ingresos pues para la ganadería al pastoreo empezó el 15 de noviembre en los municipios de guía galdar tejeta y moya y en 19 restaurantes los fines de semana como ha vivido esta gran fiesta el sábado pasado y al final el objetivo se ha conseguido se consigue si bueno el objetivo nuevamente es poner en valor en este caso es el cordero que es la jornada sobre el cordero realizado en unión con proquenor y también con los ayuntamientos que usted ha mencionado guía en moya galdar y tejeda que realmente además de lo que son los encuentros con este caso con 19 restaurantes de esos mismos municipios donde durante un mes tienen como producto estrella el cordero luego en el mercado de guía el sábado pasado pues ha sido un encuentro que se suele hacer en cada uno de los municipios este año tocaba en guía y fue magnífico muchísimas personas que pasaron por allí de gustas el cordero preparado por diferentes restaurantes pero también por una escuela de formación de guía que estaba presente donde también hacían sus excelencias y unas presentaciones espectaculares jóvenes que están en plena formación y después también participaba y yo creo que fue un encuentro familiar ameno donde tuvimos estar pues ese sábado todos los implicados en el sector desde los proquenor que es la estrella y la organización que realiza el acto y todos aquellos ayuntamientos implicados con la misma y el capítulo de gran canaria pues don miguel hidalgo sánchez hidaldo hoy hidalgo consejero de área del sector primario y soberanía alimentaria ha sido un placer una vez más haber contado con su presencia y conocer pues el estado evidentemente nuestro sector primario que vemos que está en auge y sus derivados gracias y hasta una nueva ocasión espero muchísimas gracias a ti ha sido muy amable y además muy entretenido muchísimas gracias gracias y a ustedes pues nada un bloque de publicidad y volvemos no se muevan